Yo no sé si ustedes hachen bien o hachen mal. Yo no che... ¡Estoy subrayendo! Hago bien o hago mal. 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 Si voy en el camión y una señora me pide el asiento. Y yo no se lo doy. Yo no se lo doy. Hago bien o hago mal. Hago bien o hago mal. Pues hago bien porque yo soy el chofer. Porque yo soy el chofer. Hago bien o hago mal. Hago bien o hago mal. ¿Sigues tú? Si voy por la calle y me doy un tropezón. Si voy por la calle y me doy un tropezón. Hago bien o hago mal. 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 Hago mal porque me tropecé con mi calzón. Con mi calzón. Con mi calzón. Venga, maluca. Hago bien o hago mal. Hago bien o hago mal. Si voy a la tienda y me compro una galleta. Hago bien o hago mal. Hago bien o hago mal. Pues hago bien porque tengo hambre. Muy bien. Ya, se acabó la mía. Tenía hambre. Hago bien o hago mal. 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 Estoy en un programa y hago puras babosadas. Y hago puras babosadas. Hago bien o hago mal. Hago bien o hago mal. Pues hago bien porque me deja mucha lana. Me deja mucha lana. Hago bien o hago mal. A mí todavía no. Después tendré un mini. Después tendré un mini. Ahora no. Ahora no. Ahora ando en camión. Ahora ando en la camión de mi papá. Lo que pasa es que tú estabas con la viejita. No te dejaba hacer nada. Te pagaban 20 pesos. Menos días. Sin comentario. Sin comentario. Sin, 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 sin. Sin comentario. Tío. Ya. Creo que en este programa nos van a regañar. A ti y a mí. A que no. Yo por empezar y tú por seguirme. Es que también podrías sacar los trajuitos al gol. Hago bien o no. No, ya no, ya no, ya no. Si usted tiene un hago bien o hago mal, mándelo vía Twitter. Arroba reguita y un bajo abajo. Arroba maluca caliendo y arroba ahorata la loca. ¿Y qué más sigue? Ya nos desviamos del tema, bata. Pues sí, pero es que sigue esto. No tiene nada de malo y adivino qué. ¿Qué le hiciste a Pepito? Hasta me chupé dos. Qué padre, amiga. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? Torito Mayito es inocente. Eso dice. Oiga, la verdad es que... Me iban a hacer bolita, ¿verdad? Es que dice que te caes. Ay, no, yo no había leído. ¡No! No, me voy a tirar. Maruca, ¿por qué le chupaste dos veces? ¿Qué pasa? ¿Por qué, Orata? ¿Por qué? Más atención, Orata, vas tú. Ya te pregunto a ti. Pero me equivoqué. Estoy bien, güey. Bueno, bueno, sí, güey. Este... Ay, perdón, amigo. Eso nomás lo digo yo. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no lo ayudé. Porque vuelve el perro arrepentido. Con las orejas caídas. Con el hocico partido. Y la cola entre las patas. ¡Cuál, vuelve el perro arrepentido! Con las orejas caídas. Con el hocico partido. Y la cola entre las patas. ¡Vuelve el perro arrepentido! Y la cola, Orata, ya. Si no la paras tú, la tengo que parar yo. Es que yo no la puedo parar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, canichín? Ay, estás bien, mencha. Es que la otra vez me mordiste una chichita. ¿A qué no? ¿A qué sí? Yo no fui. Tú la mordiste ahí a la chichita. Bueno, bueno, ya. No, por favor. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir al chicole? Chicole de Mayito cuando regrese. ¿Qué? Pues no. Igual, si quieres, yo le consigo uno para que también los celos saboreen. Sí. ¿Qué? ¡No, Maruca! ¿Nos alentamos, mencha? No, porque ya la chupó el diablo. Ah, sí, sí. No, la que la chupó fue esta, Maruca. Y tú no le dijiste nada. Eso no está bien. Muy mal. Ponga las compitas para una nalgada. Una. ¡Oh, pues! ¡Pero, pedo, 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 pedo! ¡Pero, pedo! ¡Pero! ¡Pero, pedo, pedo! ¡Pero! Ok, dices esto, pedo. El pedo es como una pluma. No, el pedo es que me parece orata. ¡El pedo, pedo! ¿Por qué no es tan? Yo hasta te quería traer uno a ti, pero se acabaron todas. A ver, a ver, a ver. Stop to the music. Aparajeámela más despacio. No hay music y no me hagas. Aparajeame en la bañera, baby. Ven, espérate. Aparájame en la bañera. Aparájame en la bañera, baby. Aparájame en la bañera más despacio, por favor. Stop, alto, alto, alto. ¿Cómo que me ibas a traer dos? Y se acabaron para que yo les chupara. Sí, lo que... Lo que pasa es que papito tiene un puestacito en el mercado donde vende manguitos. Y que les sobraron unos que no vende hoy, pues me dio dos. Pero cuando pedí uno para ti y para la orata, pues ya no había nada. No, yo quería... Yo quería un manguito. Yo quería un manguito para chuparlo. O sea, ¿qué me estás hablando? De que te estabas aburriando y comiendo unos de lichochoch mangoch. Con chile y limón. Como los que te trae el bono. Ah. Ah. Titán, 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 titán. Yo te calmo. Ay, tururu. Yo me caigo, yo me caigo. Yo les canto. Oh, bueno. Gracias por salvarme lo vivido, pechocho. Every night one sea cleanse. I meet two. One trickless. I'm fishing. My hideous. My hideous. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Ven para acá. Ven para acá. Usted debe de ser la mejor amiga de orata. ¡Cállate la boca! ¡Me estresas, maldita migraña! Ok, ¿y tú en qué estabas pensando, ya? ¡Cállate, orata! ¿Tú en qué estabas pensando? Ah, no, 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 y ahí abajo no estaba pensando en nada. Mejor, ¿sabes qué? ¿Eh? Cántame una canchela que más me gusta. ¿Cuál? La de moco. No. Sí, le gusta la de moco porque tiene mucha herida para que le salgan muchos mocos y nunca se aburra y que se salgan los mocos y siempre así. Es que a mí me gusta la de cómo, la mancha y los muentes. Los dientes de arriba se se pillan hacia abajo. ¿Él se llama los dientes? No se lo daba la rayita, no se lo daba. No, tienes una pala y ya no es tu cara. En mi casa. ¿Qué pasa? ¿No traen la canción de los dientes? ¿Quieres que voy a por ellos? Sí, por favor, cántala. ¡Cállate, ¿verdad? ¿Ya se le aguardan los dientes? ¡Cuál es el paso de boca! Ahora les voy a enseñar cómo la guardan los dientes. Los dientes de arriba se se pillan hacia abajo. Los dientes de abajo se se pillan hacia arriba. Y las muanitas de guas de peor con un movimiento circular. Y nos voy a se pillan de tres, tres hueces al día. ¡Oh, oh, oh, oh! Con los dientes de arriba se se pillan hacia abajo. Disculpa que interrumpa tú, bonita. Bonita melodía, pero las chiquitinas de fuerza regia... Si te callas, animal, gracias. ¿Me estresa y eso que es mi hermano? Las chiquitinas de fuerza regia llegaron muy tarde. Ok. ¡Despedidas! No, porque son muy buenas bailando en mi show. No, porque no les pagamos. Ok, ya está bien. Son muy buenas bailando en mi show. Dale. ¡Pócale a otro agua! Me duele. Me duele. A los dientes. ¿Ya se lavaron los dientes? Pues a paso de ruta. Ahora les voy a enseñar cómo lavarse los dientes. Los dientes de arriba se se pillan hacia abajo. Los dientes de abajo se se pillan hacia arriba. Y las muelitas de hua se pillan con un movimiento circular. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y tú qué te pasa? Es que este, como los de fuerza regia. A ti no le hacen nada. ¿Tú te pareces a las de aficionados? A la lacana, que estás toda loca. No las cuartan las bubis. No, sí es cierto. Oye, chiquitina, ¿y me puedes cantar otra canción? Sí, la muco. ¿Ya te la sacaste? No, yo no me checo la muco, nada más cuando estoy aburrida. Bueno, ¿estás aburrida? Sí, mira. Ok, sácatelo, ya lo vi. Ok, pícale. ¡Piestas aburrida! ¡Sácatelo! ¡A lo bolita! ¡Encharla! ¡Encharla! ¡Chuchu! ¡Enchónquelo! ¡Chuchu! ¡Y cómetelo! ¿Quieres invitar a mis niñas? Acá conmigo arriba. Mira, somos tu y dos chiquitas. Pósele, mi amor. Manta conmigo. Pósele las dos aquí. Las tres. Eso. Tenemos el honor de presentar aquí a Tolocho. ¿Cómo está, Tolochina? Un aplauso para Tolocho que viene acá, vártelo. Venga, Tolocho. Vamos a bailar la canción del moco, ¿sí? Ok. ¡Pole play! ¡Que estás aburrido! ¡Págate el moco! ¡A lo bolita! ¡Echa eso! ¡Enchar más! ¡Echa un kilo! ¡Y cómetelo! ¡Para bien chistosa tu rayita! Dile, ¿cómo te llamas? ¡Tolocho! 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 ¡Di, Tolocho! ¡Tolocho! Dile, hago bien o hago mal. ¡Ah, no! Ella dice, Zambrano Campa. ¿Cómo dices? Levanta la cabeza. Una, dos, tres. ¡Sambrano Campa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra vez! ¡Sambrano Campa! ¡Sambrano Campa! ¡Ay, cocha! Desde chiquita sabe lo que es bueno y sabe distinguir. Para que no batalle en su futuro cuando esté grande y no tenga que ser payasa. Ok, está bien. Ok. ¿Qué vamos? ¿Otra vez? Sí. Otra vez, va. Un, dos, tres. Fiesta favorita, cháquate el mojo. Ay, bolita. Cháquate. En charlón. Ay, tranquilo. Y cómetelo. Me da la vuelta para el mismo lado. Ay, pues estoy bien contento de estar aquí con usted. Oye, Maruca, pero si quiero que vaya a echar mi fiesta, ¿a dónde tengo que marcar? Cuestión que marcada, te lo juro que aparece en tu pantalla. 40, 40, 16, 34 y 11, 5, 7, 9, 8, 1, 8. Mi abuelita Nelly. Sígueme. Sígueme. Ella es mi abuelita Nelly. Ay. Y ella es la que les va a contestar los teléfonos, informes y todavía que sí, abuelita. ¿Sí hay llamadas o no hay llamadas? Muchas, muchas llamadas. Ok. Ahorita no hablan el registro. Ok. Bueno, ella es mi abuelita Nelly. Ella les va a contestar el teléfonos para todo. Es tu abuela. Y ella, con ella inauguramos nuestra primera piñata porque fue a su fiesta y fue la primera que fue. Ay, ¿cómo se llama su papá? Se llama La Bola. La Bola. La Bola, Baila, La Bola. La Bola, La Bola, La Bola. Le mandamos un beso, le mandamos un beso a su papi. Sí, ahora sigue mis teléfonos, que es otra una fiesta de locura. Diecisiete, siete, cinco, siete, seis, veintinueve. Diecisiete, siete, cinco, siete, seis, veintinueve. Diecisiete, siete, cinco, siete, veintinueve. Diecisiete, siete, cinco, siete, seis, veintinueve. Diecisiete, siete, cinco, siete, seis, veintinueve. ¡Para una fiesta de locura! ¡Ay, mira! Tienen muchas bolas que se caen, ¿ya viste? Sí, igual que aquí. ¡Qué bonito! Pero ahora quiero que vengan aquí conmigo porque les voy a platicar que si quieren contratar el show de Rayito bajo una pollecita muy bonita... ¡No huyas, chiquitina! ¡Ya te estoy viendo, bebé! ¡Pueden hablar! ¡Alto la por la alegría! ¡Y che barrocaste para acá! Sí, no, porque luego me pegás. Donde pueden contratar a Rayito bajo que va a todo tipo de eventos, desde el más pequeñito hasta el mediano, hasta el más o menos y hasta el ancianito también, bebé. Y un saludo a visitar a los niños en un hospital que les mando un beso y espero se recuperen y échale muchas ganas. Ya también pónganle muchas ganas a la medicina y a las enfermerzas, enfermenzas, háganle caso. ¡Ja, ja, ja! ¡Enfermenzas! ¡Eso les digo! ¡Pero que veas todo para todos los niños que están en todos los hospitales! ¡Sí! ¡En bolsero! Echen las ganas, tómentes las medicinas y coman muy bien y ya saben que a la hora está la Rayita y la Maruca los queremos mucho, ¿ok? Los queremos de aquí hasta el cielo. Esa frase la inventé yo. Ok. Bueno, ahora continuamos con María Cabatera porque estamos puras mujeres, sin ningún niño, todas somos Rayito de abajo. Regresamos y le cambian ¡se lo pierde! ¡Ya volvemos! ¡Cool!